Muy buenas, siento que va acá por YouTube y bueno pues estamos aquí por fin en el especial 2000 suscriptores y bueno muchos de vosotros ya me pedíais muchas ocasiones que enseñara mi cara y qué mejor momento que hacerlo ahora en un especial como este. Tengo que decir varias cosillas no antes de nada esta es la primera vez que hago un vídeo de este tipo y bueno pues me podéis notar un poco menos suelto cualquier cosa o bueno también tengo a Jackie aquí al lado así que si hay algún ruidillo lo que sea del pájaro está aquí al lado y tengo una pequeña chuletilla donde me he apuntado algunas cosillas para que no se me olvide no se me pase nada vale pues lo voy a intentar hacer del tirón todo el vídeo así que bueno pues empezamos con el tema de los agradecimientos y sin más pues agradecer evidentemente como siempre se agradece en estos casos a los amigos que son los primeros que han estado siempre ahí lo típico no que hace los primeros vídeos y se los pasa a los amigos y demás no para compartirlo para echar una risa mis compañeros de batalla no desde primera hora de guerra por así decirlo y que bueno empezamos jugando en Battlefield, en Jarowar, en Call of Duty y demás no muchísimas gracias a ellos Circus era aquí y poco después que se incorporó también Blesa y que nos lo pasábamos estupendamente la verdad nos ha echado mucha risa no en primer lugar pues eso no agradecerle a ellos todo el apoyo que han estado dándome desde el principio también tengo que agradecer las promociones que se me han hecho que se me han dado la oportunidad un par de canales de ser promocionado y el primero de ellos fue el primero que empezó también a comentar menos los vídeos y demás no y a darme su apoyo y fue el canal de Seiyu en el cual pues hicimos una promoción si mal no recuerdo fue un dual comentando entre los dos y demás y bueno pues esto me animó un poquito más para seguir más adelante no la verdad que eso tengo mucho que agradecerle porque fue el primero que confió en mí que me dio esta oportunidad no así que muchísimas gracias a ellos dejaré iré dejando los enlaces en la descripción para que si alguno de vosotros que queréis ver estos canales he dejado también el de circo y bueno dejaré el de Seiyu y otros cuantos más que dejaré y que comentaré más adelante bueno después de esto también tengo que agradecer también a Lion que gracias a él pues el canal también creció bastante me hizo una gran promoción un canal que bueno un excelente jugador de Call of Duty hoy en día sube otro tipo de cosas no pero bueno también un youtuber andaluz no de por aquí de por mi zona de de la parte de Cádiz en esta ocasión y bueno la verdad que es una excelente persona hoy en día pues ya os digo son muy buenos amigos y me ayudó mucho en su momento con esa gran promoción él hace promociones también en su canal y ya os digo pues me ayudó bastante hice una promoción ya un poquito más con más de calidad ya que tenía una capturadora un poquito ya mejor el comentario estaba mejor hecho ya estaba un poquito más suelto a la hora de hablar y la verdad que salió bastante mejor no y esto generó bastante más suscriptores y más reproducción en el canal así que muchísimas gracias a Lion también que dejaré su enlace en la descripción por si os queréis pasar por su canal así que bueno pues llegando a este punto pues también evidentemente hay que agradecer al resto de suscriptores que han estado siempre en el canal desde los inicios y que han estado siempre comentando a todos también los que han llegado un poco después y a todos los que siguen llegando hasta el día de hoy no la verdad que muchísimas gracias por estar siempre comentando dando me gusta los vídeos viendo los vídeos compartiendo vuestras opiniones y demás no y bueno en definitiva apoyando el canal y siguiéndome no así que bueno pues nada vamos a llegar a la parte de la evolución un poco del canal y del rumbo lo que quería comentaros en este especial comentaron la evolución de lo que ha sido el canal como ha llegado hasta aquí un poco y bueno por la evolución se definen o sea de mi canal se define básicamente lo que ha sido el blanco 2 en las guías y los tutoriales no en eso ha sido lo que gracias a eso ha sido por lo que ha evolucionado y ha crecido más el canal gracias a esas guías no esos tutoriales que a partir del camufla de diamante de blanco 2 pues empecé a hacer vídeos no de este tipo y la gente me demandaba no me demandaba este tipo de vídeo y pues claro yo seguía haciendo guías seguía haciendo tutoriales y gracias a eso pues vinieron muchísima gente muchísimos suscriptores y se ganaron muchísimas más reproducciones no también tengo que decir que bueno pues que entre media de todo esto pues iba discurriendo también otro tipo de juegos y va habiendo un poquito más de variedad en el canal también ya sé que tengo por ejemplo subido en Resident Evil 6 la campaña al completo llegó también Dark Souls al canal la verdad que Dark Souls para mí fue ha sido un juegazo y es un juegazo yo estuve subiendo todos los jefes finales todos los bosses pues los estuve subiendo a mi forma y bueno alguno que otro que se me quedaría por ahí el dragón este enorme que sale al principio del juego después de hablar con con Soler de Astora la verdad que ese dragón fue impresionante no lo había conocido será el cabrón el hijo de puta míralo todavía anda por ahí el cabrón perdonad la intrusión pero bueno ya la ajustaré en cuenta así que bueno Dark Souls que voy a decir de Dark Souls la verdad que no ha sido muy no ha tenido muy buena acogida en el canal no pero la verdad que a mí me encantó de lo que es subirlo y bueno pues ya os digo esto dio lugar a que yo empezara a pensarme a pensar en otra en otro tipo de juegos no de subir al canal en otro tipo de temática no por así decirlo que llevaría el canal sobre todo ahora en este 2014 y sobre todo un canal detonante de esto no es que ha sido el detonante de esto muy especial no y al que tengo muchísimo que agradecer que es el canal de Forista y bueno la verdad que el canal de Forista me ha inspirado bastante no a la hora de tomar todas estas decisiones no ahora después hablaremos de todo esto no intermedia de todo esto pues hacíamos la guía hacemos partidas con suscriptores partidas en las que nos lo pasábamos muy bien las que ha grabado y subido al canal con muchos de vosotros y bueno pues teníamos ahí un pequeño vídeo unas pequeñas imágenes que vamos a ver a continuación para recordar estos momentos el momento troll a ver que me pone por ahí por ahí por dónde me cae nada a ver momento troll de nuevo por tu respawn en la yalva pero dónde estaba ahí tío ¿Dónde estaba ahí, tío? ¡Madre mía! ¡Es el lugar del año! ¡Madre mía, tío! ¡Ya me he pillado el sitio! ¡Ya me he pillado el sitio! ¡Míralo, míralo! ¡No! ¡No! ¡Te he confundido con el... ¡No! ¡Un solo tirador! ¡No! ¡Tircera pirula! Porque, bueno, yo la llamo... La Guarrirreta, ¿no? Es un... Este monstruo diabólico, ¿no? Que ha engendrado. Se pone a campear, típico, ahí detrás de su mesa de escritorio. Y veamos lo que pasa. ¡Y un aplauso, por favor! ¡Sí, señor! Bueno, no os asustéis, no os asustéis. Bueno, me lo encuentro que estamos jugando en nuestro equipo. Había tocado en nuestro equipo este personaje. Y bueno, ¿qué es lo que decidimos hacer? Aquí no lo encontramos ya, que está montando ya... Tiene montado medio montado el tinglao. En la parte de la escalera. Y bueno, pues nada. Empezamos... Con nuestra estrategia, que ya llevamos bastante rato. A apuntar y a disparar. A descargar balas. Para atraer al enemigo. Al final, esta vez no ha sido el karma. No se ha vuelto nadie en contra de ninguna de sus torretas. Y ahí lo vemos como por fin lo matan. Y ahí lo vamos a ver con sonidos reales. Ahí está, el otro intenta pasar. El pobre, como puede. Y bueno, esto ha sido todo. Una pena. ¡Qué dolor, por favor! ¡Pobrecito! ¿Sigue estando por ahí el helicóptero? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Que hoy no se trabaja o qué? ¡No! ¡Estoy seco! ¿Qué bien se vive, dios mío? ¡Hasta el jueves nada! ¡Hemos perdido el control! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya está el cazador cazando! ¡Me han flipado! ¡Vaya cheto, vaya cheto, vaya cheto! ¡Vaya cheto, vaya cheto! ¡Flipa! ¡Disparo efectuado! ¡Acribillado! ¡Aliado en camino! ¡Las Betis que no les hacen nada! ¡No les hacen nada! ¡Pues ya sabes, para atrás y que le follen! ¡Sí, pero es que llevamos para atrás y que le follen! ¡Sí, pero es que llevamos para atrás y que le follen! ¡Mogollón! ¡Mogollón! ¡Es que son todos, tío! ¡Están todos chetaos, tío! ¡Hay uno que llevaba una escopeta, tío! ¡Que me pegó desde aquí hasta casi hasta la entrada de la casa de esa, tío! ¡Flipa, eh! ¡Con una escopeta, tío! ¡No han alcanzado el perfil de la misión! ¡Mogollón! ¡Oh, shit! ¡It's a dinosaur! ¡Jesus Christ! ¡What the fuck! ¡Oh, my fuck! ¡Das para atrás! ¡Go! ¡Dinosaur! Bien, bueno, pues nada, espero que os hayan gustado las imágenes de estos vídeos que, bueno, la verdad es que nos lo pasamos estupendamente. Nos echamos mucha risa y, bueno, ahí están siempre en el canal para que podamos verlo. Así que, bueno, pues nada, comentaba antes que íbamos a hablar acerca de Forista, ¿no? Y, por cierto, bueno, antes de nada, el tema del sorteo, ¿no? Que os voy a poner la imagen del ganador del sorteo, ¿no? Que he realizado. Ya sabéis que es eso, te hago un código de Xbox Live, ¿no? De unos 14 días. Y, bueno, lo pondréis justo antes del cover, ¿no? Hay un cover al final del vídeo donde yo salgo tocando la guitarra. Bueno, no se me ve, ¿no? Pero es mi guitarra, ¿no? La que suena, ¿no? Con imágenes del videojuego Skyrim, ¿no? Así que, bueno, lo que sí quería comentar antes de nada, antes de hablar del tema este de Skyrim y de Forista, es que los juegos que voy a subir en este año próximo, pues que yo más espero, ¿no? Van a ser Dark Souls, que sale para marzo. También le echan un ojo a Thief, que, bueno, tiene bastante buena pinta el juego The Witcher 3, que sale y, bueno, con todo lo que están diciendo, con todo lo que se está viendo a través de YouTube, en imágenes, en vídeo y demás, y toda la información que se está dando, pues la verdad que lo espero fervientemente porque va a ser un juegazo, ¿no? Están diciendo que va a ser un 20% más grande que Skyrim y ya eso solamente ya es mucho decir, ¿no? De un juego, ¿no? También, bueno, Minecraft seguiré subiendo algunos vídeos de Minecraft, ¿no? Prácticamente, terminaremos la serie, ¿no? De la pesadilla de Hero Bride y, bueno, pues algunas partidas en los juegos del hambre o en el servidor o lo que sea, ¿no? Esto ya lo iremos viendo y, bueno, pues no se descarta también algún que otro juego que aparezca por ahí, que esté guapo y que sea épico, ¿no? Estas son la temática que va a ir cogiendo el canal, ¿no? A través de este año y los siguientes, ¿no? Así que, bueno, pues nos sumergemos de lleno en Skyrim, ¿no? Para hablar del siguiente tema, del tema este de Forista, ¿no? Un canal que descubrí a través de YouTube buscando información de Skyrim y demás y, bueno, pues recuerdo perfectamente que el primer vídeo de Forista que vi fue el del asesino sigiloso, el tutorial maestro. Era sobre el personaje este, Akatos, que me encanta, ¿no? Uno de los tres personajes que más me gusta, junto con Garmak y con el paladín Arteon. Y, bueno, pues la verdad que me encantó, ¿no? Este canal tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que estoy hablando porque, gracias a él, a Forista, nos puede tomar muchas decisiones de lo que... De la evolución, o sea, del rumbo, ¿no? Que va a tomar el canal, ¿no? Ya os digo, a través de su canal, pues he visto unos vídeos impresionantes, ¿no? La forma que tienen de hacer los vídeos, con una calidad gráfica impresionante. O sea, los vídeos, los juegos, los juega a tope de calidad y los sube a tope, ¿no? De calidad también a YouTube, bueno, a todo lo que nos deja YouTube subir, de 1080. Y, bueno, pues la verdad que no solamente ya el apartado gráfico, sino las historias que se montaba con los personajes, las diferentes clases, la vida que le daba, ¿no?, al juego. Yo a mí me gusta llamarlo como si fuera un mod de inmersión, el mod Forista, ¿no? O sea, tú juegas un juego y le insta... Si sacaran un mod para los juegos, el mod Forista para los juegos, y lo pudiéramos instalar, sería, la verdad, una pasada, ¿no? Porque, de verdad, sí que nos sumergeríamos de lleno en estos juegos, ¿no? Porque verlo a través del canal de Forista, ¿no?, a través de sus ojos, un juego, pues gana muchísimo, gana una santísima barbaridad. Y, bueno, no solamente ya os digo, por la forma en que lo sube, los let's play, por la forma de comentarlo, por la forma de vivirlo, ¿no?, de tan apasionada que tiene, y de vivir sus experiencias, ¿no?, como a él le gusta decir, ¿no?, y de compartirlas con nosotros, la verdad que es una fuente de inspiración, ¿no? Para mí ha sido una fuente de inspiración. Y me han descubierto también muchos juegos que yo a lo mejor no conocía, como este de Witcher, por ejemplo, el Metro Last Light, no sé, el Kyrie también, en todas sus vertientes, y los personajes que se ha marcado, ¿no? Ya os digo, Karma, un brujo, un orco, un brujo, un vampiro, bueno, una pasada, y con la pintaza que tenía, ¿no? También el Paladino Arteon, la historia que se marcaba de niño, mataba a sus padres, perdía la visión, después la recuperaba con una debilidad de Skyrim, y bueno, una historia que el juego por sí solo, evidentemente, pues no lo tiene, y a través de personas así que hacen que gane muchísimo el juego, ¿no?, y a través de ellos, pues podamos verlo de otra manera totalmente diferente. Esto, la verdad que es de agradecer, y yo desde aquí le quiero agradecer, no solamente dándole las gracias, sino también dedicándole este especial, o sea, este cover especial que voy a hacer detrás de este videoblog, ¿no?, que estamos viendo ahora mismo, o sea, este cover de guitarra se lo quiero dedicar especialmente a Forista, también a todos los suscriptores, evidentemente por el especial, ¿no?, pero especialmente a Forista por todo lo que hace por nosotros, y por ser una fuente de inspiración para mí, y haberme motivado a empezar a subir todo este tipo de juegos, ¿no?, que antes, pues no tenía yo planteado, ¿no?, el subirlos, pero la verdad que al descubrírmelo, y al verlo desde su punto de vista, pues, es lo que realmente quiero hacer y realmente, pues, me gustaría subir al canal, ¿no?, no igual que él, evidentemente, pero también me gustaría subirlo, ¿no?, a mi forma y a mi manera, ¿no?, así que bueno, pues nada, sorteo, que lo vamos a dejar después de este videoblog, y el cover de Skyrim, que el cover de Skyrim, tengo que comentar que es un cover que ya subí en su momento, ya lo hice con anterioridad, pues, estuvo bastante bien y demás, ¿no?, pero la calidad del sonido no era buena porque era el sonido recogido del teléfono móvil, o sea que el sonido era malísimo, ¿no?, en comparación con el micrófono de estudio que tengo ahora, que tampoco es que sea una barbaridad, pero suena muchísimo mejor, así que bueno, pues nada, no se me ve a mí como en el otro, que se me veía un poquito así en la guitarra, pero en este lo que he hecho ha sido descargar imágenes y vídeos con calidad HD buena de Skyrim, y los he montado, los he editado, he hecho un montaje sincronizado, pues, con lo mejor que he podido, con la música, ¿no?, con mi guitarra, ¿no?, que suena de fondo. Así que bueno, pues nada, hasta aquí el especial, espero que os haya gustado muchísimo, que lo apoyéis, ¿no?, que le deis like ahorita, que lo pasáis y lo compartáis con vuestros amigos, y nada, muchísimas gracias a todos por asistir, y como digo siempre, nos vemos en los siguientes vídeos y que sigáis vagando por YouTube. Adiós. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!